Gracias por acompañarnos en las redes sociales de Casa Presidencial, en los medios de comunicación que nos acompañan esta noche para informarles de una reunión que sostuvo el señor Presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles, con la fracción del partido Frente Amplio. A esta hora de la noche estamos en directo desde Casa Presidencial, nos acompaña el señor Presidente de la República, don Rodrigo Chávez, la Ministra de la Presidencia, doña Natalia Díaz, el Viceministro de la Presidencia, don Freddy Morera y también las señoras y señores diputados de la fracción del partido Frente Amplio. A continuación vamos a escuchar el mensaje del señor Presidente de la República y posteriormente el mensaje de jefe de fracción del partido Frente Amplio, el diputado Jonathan Acuña. Muy buenas noches, es un gran placer estar de vuelta en el país. Yo llegué hoy 4 y 30 de la tarde, algo así, y me vine para Casa Presidencial para precisamente reunirme con las diputadas y los diputados de la fracción del partido Frente Amplio. Quiero fundamentalmente agradecerles que hayan aceptado la invitación de venir a Casa Presidencial a discutir temas de interés común, de interés patriótico, como todos los llevamos a nuestra patria en el corazón. Nosotros invitamos a todas las fracciones, ellos fueron los primeros en responder y hacer y dar el paso de disponibilidad para conversar. ¿Cuál es la agenda de la discusión que tuvimos? Discutimos temas muy amplios en un rango de intereses que van desde la posición fiscal del país hasta el medio ambiente, la lucha que en común queremos emprender y estamos trabajando con respecto a la lucha contra la corrupción. Hay muchos temas de acuerdo, un desagrado enorme con las tendencias que vemos en el país con respecto a la distribución del ingreso, tendencias muy negativas. También tenemos opiniones diferentes y acordamos un proceso mediante el cual podemos y vamos a trabajar en los temas que nos unen y discutir como demócratas los temas en los que tenemos una opinión muy diferente o diferente, independientemente del grado, para ver cuánto nos podemos acercar. Lo que sí me llevo es que estas personas congresistas tienen a Costa Rica en el corazón y el resto es más fácil cuando ese es el caso. Yo me tengo que retirar a otra reunión. Hoy el día empezó un poquillo temprano en Bogotá y los dejo con don Jonathan y doña Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, para que ustedes les hagan las preguntas que ustedes consideren adecuadas después de escuchar las declaraciones del señor jefe de fracción. Don Jonathan, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias. Muy buenas noches. Con permiso. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Efectivamente tuvimos una conversación sobre temáticas muy diversas. Le hemos señalado al señor Presidente de la República el interés de esta fracción de construir. Hay temas en los que percibimos, tenemos coincidencias para avanzar, por ejemplo, en materia de combate al fraude fiscal. Le hemos pedido impulsar medidas concretas para cumplir con ese objetivo. Hay reformas importantes en materia legislativa que se deben y se pueden realizar para combatir frontalmente el fraude fiscal y para ganar en justicia tributaria. También hemos conversado en materia de combate a la corrupción. Hay 18 proyectos de ley que fueron recomendados por la comisión que estudia el caso Cochinilla. Esa comisión hizo un análisis de proyectos que estaban ahí en corriente legislativa, importantes para combatir de manera frontal la corrupción. Y le hemos pedido también al Poder Ejecutivo analizarlos e impulsarlos. Analizarlos a fondo, que realicemos las modificaciones pertinentes, pero que podamos impulsar una fuerte agenda en materia legislativa que combata de manera frontal la corrupción que ahoga a este país. Por supuesto, hay temas en los que vamos a tener distancias y hemos sido muy claros y contundentes. Nuestra fracción es capaz de coincidir con respeto y alegremente coincidimos cuando eso beneficia al país. Y también, de forma contundente, mostramos nuestras posturas cuando nos oponemos, cuando tenemos diferencias. De forma contundente y respetuosa y que esa seguirá siendo nuestra postura, y ha sido nuestra postura y seguirá siendo nuestra postura de aquí en adelante, con capacidad para coincidir en lo que está bien y para ser contundentes, claros, transparentes y respetuosos para disentir cuando corresponda también con el gobierno. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Bueno, justamente un acercamiento como bien se hizo antes de iniciar el gobierno, se hizo acercamiento con todas las fracciones, se quiere retomar esto constantemente, cada mes y medio o dos meses con la presidencia de la república directamente, nuestra idea es escuchar cuáles son las prioridades que tienen los diputados de cara a las sesiones ordinarias, en qué podemos nosotros trabajar en equipo junto con ellos, qué podemos hacer para mejorar también ese acercamiento, en fin, básicamente es conocer un poco más de las iniciativas de interés. Obviamente, Orobonos es un tema de importancia, se abordó y hay que sentarse a ver qué podemos hacer mientras se dictamina la comisión, que en ese proceso está. Hoy el texto, doña Sofía Guillén es miembro de la comisión, conversamos con ella la semana pasada y con otros diputados de la comisión, pero ese no es el único tema que se abordó el día de hoy, como le digo, se habló del tema de fraude fiscal, bien lo mencionaba ahora el diputado Jonathan Acuña, el tema de evasión, los proyectos de corrupción, toda la agenda que ellos han presentado también de cara a las sesiones ordinarias, los proyectos de reforma del Estado, esas aclaraciones tan necesarias en el tema del Miná, específicamente en CETENA, que fue una consulta que nos hicieron muy puntualmente, en fin, son varios los temas, pero básicamente es establecer una ruta de trabajo, tanto dentro de los dos meses que tenemos que tener la reunión interna entre lo que son la Jefatura de Progreso Social Democrático y el Frente Amplio, y luego las reuniones de seguimiento con la Presidencia de la República, que se espera que sean cada dos meses con el Frente Amplio y todas las demás fracciones. Bien dijo el señor Presidente, en el inicio de esta intervención, que el Frente Amplio fue la primera fracción que respondió al llamado de la Presidencia, pero la idea es que durante todas estas semanas se estén haciendo las diferentes reuniones con todas las fracciones legislativas. Sí, tengo entendido que el liberal progresista está el miércoles, don Jorge Rodríguez, el jefe de despacho, tiene ahorita la agenda, no sé cómo habrá quedado al final, prefiero hacer la consulta, porque hubo algunos cambios de última hora, pero la idea es que todos los seis partidos representados en la Asamblea pues tengan audiencias en esta semana e inicios de la semana siguiente. Don Jonathan, yo no sé si quería… Sí, doña Sofía, adelante. Gracias. 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 Bueno, efectivamente, uno de los temas de conversación, aunque no es el único, es el vinculado al proyecto conocido como Ebrobonus. Nosotros como Frente Amplio hemos dicho desde un inicio que vamos a tomar la decisión en base a criterios técnicos, en base a una ruta fiscal clara, en donde exista un compromiso muy fuerte de lucha contra el fraude fiscal y de lucha contra la corrupción. Por supuesto, comprendemos la urgencia de al menos el primer pago de 1.500 millones de dólares del otro año, pero no estamos cerrados a conversar sobre el monto a partir de que exista claridad en una ruta fiscal clara, densa, en materia de lucha contra el fraude y contra la corrupción. Vamos a dar por concluida esta transmisión en las redes sociales de Casa Presidencial. Muchas gracias a las señoras y señores diputados por la compañía y también a la señora ministra que nos acompaña. Que tengan muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.